Taller Martillo Mágico Los siguientes materiales se pueden combinar Bronce y hierro Al fin Estaba clarísimo Ahora bien, ¿sabré utilizar el taller? Bronce y hierro Digo yo que ¿Me haré un arma decente contra el dragón? ¿Qué necesito contra el dragón? No lo sé Parece que el agua no lo ha metido mucho Estoy viendo a ver si puedo interactuar con las cositas Me voy a arrepentir Seguramente de romper Me voy a quedar la lanza Aunque es que no me gusta el 7 movimientos Pero bueno Me voy a quedar el bastor Y me voy a quedar la stinga Y me voy a quedar obviamente la ballesta Porque se puede Arco siempre y bastro Me voy a quedar la ballesta por si acaso Es el único arma que más o menos utilizo Es que Esto es todo peligroso Porque pierdo los ítems Y no sé qué mierda me va a salir Es como jugar a la puta ruleta rusa ¿Esto se la ha creado? ¿Sí? ¿La he cagado? Eh, hola Pero ¿Cuál es el resultado? Adiós ballesta Pero La No, la Espera La parte No, no está A ver, la ballesta estaba entera No la tenía por partes Entonces Aunque la ballesta Está formada por esas partes No debería poder No me jodas Yo creía que tenía otro aparte A ver Si la ballesta Ah, dios ballesta Me acabo Pero Es que, a ver Si yo tengo las armas enteras Y luego tengo partes de armas ¿Por qué en el taller me pilla Las partes de armas que tengo Como armas enteras? Ah No debería pillármelas Es una putada eso Pero bueno Yo no sé con la prejada Recer la unión Si es que no Pues según yo No se podía Pero vi que si te dejó Aprendí algo Gracias Hemos aprendido los errores, ¿no? Está bien, supongo Me Me siento menos mal Por haber perdido El único arma que he podido Utilizar Más o menos bien En todo el juego En el Fire Emblem La tenía que poner dos juntos Así que me doy Ah Ok Ok ¿Eguro? Eguro Vale Me dices que puto he creado No me puedes poner un puto Una puta pentadita diciendo Con tu mango y tu espada Has creado espada Me cago en el puto jugo de mierda O ¿Seguro que quieres hacer esto? ¿Destruirás tu puta ballesta De mierda? Es que no sé O sea Soy como un mono Con dos escopetas No sé qué coño estoy haciendo Pero lo estoy liando Eh Espera A ver Crear No tengo ni puta idea De lo que estoy haciendo Ah Cimitarra con esto que sale espaza Coño yo que sé Podría ser un poco más visual Macho En plan Sale esto Y yo que sé O sea De esto y esto sale esto Ahora no pone nada Pero 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 Dime el resultado Ok Esta va a ser Va a ser ¿Cómo llamas esta arma? Esta es la 4-6 del counter De lo sé La 4-6 O sea De producer y mango duro Me sería una producer Vale Lo que quería Rambles esta arma Así Vale ¿Cómo lo llamamos a esto loco? Pincho mortal Yo que sé No estoy muy inspirado Nunca he estado muy inspirado Por los nombres La verdad es que Si le llamo a Emeraldsul Va a aparecer una espada Va a aparecer un nombre Del propio juego Ah Tomar por culo Ah Es lo más difícil de todo el juego Ponen A que sí, tío A que sí Es que Yo no soy escritor, tío Va a estar aquí poniendo nombres De hecho Hace tiempo escribí una cosa Que todavía sigue por ahí Y O sea Los nombres eran Muy tristes Ah La Emeraldsul Vale Ahora dime Qué basura Son También la Imagine Breaker Que era Una espada A una mano Con la que me puedo equipar Escudo Quad Que tiene un montón De afinidad al fuego La Imagine Breaker O sea La Emeraldsul Es a dos manos Dragón 0 Luz 19 Vale Ah Hacha de mano Vamos a separar El Handaxe Y mango de madera Ok Lo malo es que Con estos mangos No puedo trabajar Porque En este taller No puedo Glaive Palo de madera Y glaive A ver si puedo hacer algo Con los componentes Rasty nail Palo escama Espérate Este palo Venga La voy a separar La gema Undina Para escamas La gema Undina Al final No la he utilizado Con la cosa Vale Y Criar armas Espera Unir gemas He separado He He tratado las temas Fuera de las armas Ahora No dice el nombre De la arma Porque Vale Pero No dice el tipo Del arma O sea Supongo que De un palo De lanza Y una punta De lanza Me sale una lanza Pero Cosas Más raras He visto Por ejemplo Si haces que Folle un Ekans Con un Ditto Bueno Te va a salir un Ekans Pero Que pueda follar Ekans Con Porque es del grupo De huevo dragón Que pueda follar Ekans Con Con un dragonite Pues Me parece Violento Yo que sé Imagínate que El dragonite Es hembra Y el Ekans Se mete ahí En todo su puto Y se Lo fagocita entero Y luego Cuando da a luz Da a luz A su hijo Bebé Mitad serpiente Mitad dragón Con el cadáver Del padre Cuando se estuvo corriendo Y no sé Es muy raro Supongo que Lo he dicho De un palo De lanza Y de una Punta de lanza Saldrá una lanza Pero Pues Yo que sé Físico 7 120 Al final Lo que más quita De lo que he visto Solo las lanzas Y no me gustan A la puta No Palo Skama Y glaive 120 Físico 8 Corte 12 Yo que sé Hemos venido a jugar Esta lanza Se va a llamar Palo 1 Palo Eguro Tatol Recibir con V Pues Yo que sé Tío Acabo de destruir Mi puta Vamos a Sobreescribir Y no sé Si Quiero que me digas Una cosa Llamar al lanzamierdas No es Mala idea Para la siguiente Dime una cosa ¿He hecho armas Mejores que las que tenía O peores? Creo que mejores Pero yo ya no sé Ni lo que estoy haciendo Soy un mono Con dos escopetas No me gusta Pues no había tanto Backtracking Al final Yo pensé que Me iba a tener Mucho más rato La puerta ha sido cerrada Y me cago en tu puta madre Ahora yo estoy acostumbrado Al rango de la ballesta La ballesta ¿Qué tal? Le he destruido Estoy acostumbrado Al rango de la ballesta Y tengo una espada corta Yo sigo metiendo Ah no Ya no tengo instill Pero debo tener Espíritu a tope todavía Así que No me acostumbro A combiar Después del heavy shot Bueno también estoy Metiendo más Porque tengo ahora Heavy shot Tengo Crimson Pain El Crimson Pain No lo estoy usando Creo que lo he bindeado Al cuadrado Pero no No me acuerdo A ver si esto es Un Crimson Pain Sí lo tengo al cuadrado El Crimson Pain Listo Pues funcionó El viaje a la West of the Year Sabía yo que O sea Es que es lo de siempre No sé cuál fue El último juego ¿Fue Cronotrigger O fue No sé si fue en Cronotrigger En el Valkyrie No en el Valkyrie me pasó De hecho creo que en el Cronotrigger También Que llevaba Las armaduras del principio Porque no quería Gastar puntos De estos raros Y me dijiste Por fin Hasta que te equipaste Otra cosa No sé qué Porque me empezaron a matar De one shot Todo el puto mundo Y digo Bueno He ahorrado Yo que sé Así Yo Suelo pasar de equiparme Bueno a ver Si voy pillando cosas Me las voy equipando Pero suelo pasar De ir a comprar Armaduras específicas O armas específicas Y demás Hasta que no veo Que no puedo avanzar Si no es Mejorando mi equipo Hasta que no eso Con lo que voy tirando Siempre me Me da Probablemente le vaya a quitar Cero Pero Si veo mucho Esta Este arma Debería Quitar más que los 4 o 5 Que quitaba Con la ballesta A ver si puedo saltar La filmática La he visto 3 veces ya No Lo que Espera Me estoy confiando Tengo que ir con la la De una Que no es tan largo Esto Vale He podido evitar El ¡Gracias por ver!